Los seres humanos vivimos constantemente maravillados por los numerosos espectáculos que nos brinda la naturaleza. Pero de hecho, muy pocos de estos eventos se comparan a la gran migración de las mariposas monarca, la cual, según muchos expertos, es nada más y nada menos que la migración más impresionante de todo el reino animal. Es por eso que hoy te invito a conocer más información y algunos datos bastante interesantes respecto a este mágico proceso natural. La mariposa monarca, Danaus plexipus Esta hermosa especie de mariposa es mundialmente conocida por ser la artífice de la migración de mariposas más larga y extensa del mundo. Este increíble viaje comienza entre finales de verano y mediados de otoño, momento en el cual las mariposas monarca emprenderán su vuelo desde las montañas rocayosas ubicadas al sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, hacia los húmedos y templados bosques ubicados en el centro norte de México, lugar en donde hibernarán y sortearán el clima, permitiendo la supervivencia de la especie. Un dato interesante es que la llegada de las mariposas monarca a México coincide con la celebración de Día de Muertos, por lo que se les ha atribuido con la visita de las almas de los seres queridos de quienes celebran esta festividad. Dichas almas vuelven en forma de mariposas monarca para visitar a sus familias y seres amados y decirles que están allí, con ellos. La mariposa monarca pertenece al orden Lepidóptera, a la familia Ninfalidae, y su nombre científico en griego significa literalmente transformación somnolienta, debido a que gracias a su cristalidad transparente, es un claro ejemplo de la metamorfosis en Lepidópteros, y de uno de los cambios más radicales en el aspecto de un animal al llegar a la madurez. Esta mariposa puede llegar a medir entre 8 y 10 centímetros de envergadura, siendo el macho ligeramente más grande que la hembra. Además, las mariposas monarca presentan un hemorfismo sexual solo apreciable a ojos de experto. Mientras las hembras monarca tienen venas negras gruesas en sus alas, las de las macho, además de ser más delgadas, tienen una mancha oscura en el centro de cada ala posterior. Dicha mancha corresponde a una glándula que produce feromonas. Ya llegada la primavera, la mariposa monarca emprenderá un viaje de retorno hacia las montañas rocayosas, lugar en donde comenzará su proceso de reproducción. Una vez que la mariposa ya se ha apareado, esta deposita sus huevos sobre la planta aclepsia, comúnmente llamada algodoncillo. Esto ya que es la única especie de la cual las orugas se pueden alimentar al nacer. Además, estas cumplen un rol fundamental en la adaptación evolutiva de este insecto, pues los componentes químicos que ingieren se convierten en una eficaz defensa natural contra los depredadores, ya que hace a la mariposa monarca tóxica o como menos desagradable para quien quiera ingerirla. Las mariposas monarca pueden llegar a poner hasta 400 huevos, de los cuales emergerán larvas que vivirán dos semanas para convertirse en una crisálida que, luego de un periodo de 8 a 15 días, se abrirán para permitir la llegada de una mariposa nueva a este mundo. Dicha mariposa vivirá solamente 6 semanas en este caso. Llegado a este punto, seguramente estarás un tanto confundido respecto al ciclo de vida de esta mariposa, algo que estoy muy seguro se aclarará luego de escuchar quizás el dato más interesante respecto a esta especie, ya que resulta que llegado el otoño surge la generación Matusalén, la generación encargada de preservar la especie a través de la migración, la cual vive entre 8 a 9 meses, una increíble adaptación que parece injusta para con la generación de mariposas que está destinada a vivir menos. Sin embargo, sin dicha adaptación, la especie estaría condenada a extinguirse producto del frío del invierno. Finalmente, la migración de esta maravillosa especie está en seria amenaza producto de la deforestación de los bosques mexicanos para expandir las plantaciones de aguacate o paltos. Además, la existencia de estas mariposas se encuentra seriamente condicionada a las consecuencias del calentamiento global, por lo que de no concretar acciones serias para frenar el creciente avance del efecto invernadero, es muy probable que esta especie acabe por extinguirse producto de nuestra irresponsabilidad. Mientras tanto, esta especie se resiste férreamente a su desaparición, regalándonos año tras año un maravilloso espectáculo tras el paso de su extenso viaje. Para terminar, puedes dejarme tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para ayudarme a crecer y hacer más trabajos como este. Si quieres conocer más temas sobre agricultura, ciencia, biología y fauna, puedes seguir a BioagroTips en las redes de Facebook e Instagram. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!